¿Te gustaría ser famoso en TikTok, en YouTube Short sin necesidad de hacer absolutamente nada, sin necesidad de aparecer en los videos, incluso sin necesidad de hacer los videos y pudiendo monetizar estos mismos? Sí, ¿Cómo lo escuchaste? Esto es posible actualmente con una inteligencia artificial con el cual solamente ponerle la temática que tú quieras hará totalmente el video, desde las animaciones, la información que se encuentra en este mismo, e incluso la voz y poniendo subtítulos muy llamativos, el cual hará que tengas muchas visitas, por lo que estamos hablando de Clips Wild, El cual el día de hoy te voy a enseñar cómo vas a poder utilizarla muy fácilmente, pero antes de que no te guste, me gustaría que me ayudaras dejando tu epic plazo de like, suscribiéndote y activando la campanita, síguenos en todas las redes sociales, y bueno sin más preámbulos y más que decir, ahora sigamos con el intro, ¡Vamos para allá! Y pues bueno, para este video estaremos utilizando un software o una idea que se llama Clips Wild, yo el intro lo estaré dejando acá abajito en la descripción para que le des un vistazo, posteriormente a ello estarás viendo la siguiente interfaz, que está todo en inglés, sin embargo no te preocupes, ya que ahorita voy a explicar a qué se debe ello, como también el resultado de los videos será en español, principalmente estaremos viendo un mensaje aquí en grande, el cual nos indica, David, datos y historias con videos cortos, animados, como de igual forma en la parte de abajito nos indica, que creamos fácilmente videos animados, cautivadores, para cortos y reels de YouTube, como también TikTok, Si nos vamos en la parte de abajito estaremos viendo un ejemplo de cómo será el resultado final, y si nos regimos más abajo estaremos viendo más información sobre el software o sobre la IA, sin embargo la parte que a nosotros nos interesa es la parte de arriba, donde nos indica SIGUBE, o sea iniciar sesión, por lo que presionamos aquí y posteriormente a ello nos va a llegar a otra página, en el que tenemos que iniciar sesión con una cuenta de Google que tú desees, no importa la que tú tengas. Y a iniciar sesión estarás viendo la siguiente interfaz, el cual es muy fácil, no te preocupes por ella, esta sección es para empezar a crear el video sin necesidad de nosotros hacer absolutamente nada, principalmente tenemos la opción para poder seleccionar el idioma que queremos nuestro video, entre los cuales se encuentran inglés, español, francés, portugués, entre muchos otros que estamos viendo a continuación, solamente seleccionas el idioma de tu video, para que posiblemente escribas la temática que quieres tu video, solamente especificas que quieres para que la inteligencia artificial empiece con el proceso al presionarle GENERAY, como también en la parte de abajito tenemos como podemos utilizar esta inteligencia artificial y especificar la temática que nosotros queremos, en la parte de abajito tenemos un soporte técnico, como también en nuestra cuenta tenemos nuestra cuenta, George Videos, en esta sección vamos a poder encontrar los videos que anteriormente realizamos sin necesidad de realizarlos, posteriormente, por si en dado el caso se te eliminaron en tu computadora, en tu celular o incluso te lo eliminaron de una plataforma que hayas subido este mismo, como también finalmente tenemos la opción de cerrar la sesión, y al lado tenemos la opción de unas coronitas, que al presionarlo estaremos viendo que hay varios precios para utilizar el software, sin embargo no te sale el video tranquilo, calmado, 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 ya que este software estamos verificando que tiene una opción gratuita, en el cual vas a poder crear dos videos, como también exportarlos a 480 pixeles, sin embargo si tu quieres más calidades y quieres pues más funcionalidades, vas a tener que comprar entre las dos opciones que estamos viendo a continuación, sin embargo ese no es todo, ya que si lo deseas comprar y aplicas el siguiente código que estarás viendo aquí a continuación, vas a poder obtener hasta el 15% de descuento, así como lo escuchaste. Para empezar, así con el proceso de creación de los videos, tenemos viendo a continuación la parte principal, en esta sesión tenemos que presionar primero el idioma que nosotros queremos, en este caso voy a seleccionar español, porque quiero pues el video corto en español, como también tenemos que escribir la temática, como estamos viendo aquí yo puse tres formas de generar dinero desde casa, ya tienen la temática concreta, lo que quieres, el video le damos donde dice generar, y posteriormente ahí nos va a llevar a esta otra página, en el cual tenemos que seleccionar información referente al video, principalmente tenemos que seleccionar el tono del video, en este caso tenemos tres tonos, entre los cuales se llama humorísticos, intensivo e informativo, al ser un video que realmente es el dinero, tiene que ser informativo, para que la audiencia le interese como tal, y posteriormente a ellos estaremos viendo que podemos seleccionar temas visuales para el video, como por ejemplo esto que estás viendo aquí a condenación, o este, o este, lo cual me gusta demasiado, pero si a ti no te convence en ninguno de estos, puedes seleccionar donde dice view alt, y posteriormente a ellos te van a aparecer todos los que se encuentran disponibles, para que tú puedas seleccionar el que tú quieras, realmente hay muchos, por lo cual tú puedes escoger el que deseas, en este caso yo voy a seleccionar ello, y le vamos a cerrar, para que finalmente puedes seleccionar un video overlay de fondo, por si en el caso a ti te interesa, o si no te interesa, tú lo puedes dejar en blanco, no te preocupes por ello, como también puedes seleccionar música de fondo, en este caso están estas, para escucharlas solamente a presionar donde dice reproducir, y estaremos viendo que es una música muy bonita, como también todas las músicas son libres de copyright, lo que me gusta demasiado, también puedes seleccionar esta, incluso esta, y si no te gusta ninguna, también puedes presionar donde dice view alt, y estarás viendo una gran cantidad de música, muy fácilmente, como también muy buena para cada ocasión que tú desees, tú seleccionas la que realmente a ti te convenza, en este caso a mí me convenció este, voy a seleccionar ello, finalmente la parte importante es la voz que se va a escuchar en dicho video, para ello tú puedes seleccionar entre estas que estás viendo aquí a continuación, o si no te gustan, puedes seleccionar estas de acá, de igual forma hay una gran variedad, y por si fuera poco, estas voces no son robóticas, son voces 100% reales, lo cual me sorprende demasiado, si no me quieres creer, ahora te voy a mostrar ejemplos de cómo se escuchan, Hola, soy Rosa, y estoy aquí para narrar tu historia, Incluso este también, En una noche estrellada, un anciano le enseñó a su nieto, Y como escuchaste, probablemente esas voces te recuerdan a videos de YouTube que hayas visto anteriormente, de TikTok, o incluso a personas muy famosas que utilizan las voces, yo me sorprendió esta, por lo cual voy a seleccionar ello, finalmente le damos donde dice Next, y en esta sección tenemos que esperar a que se genere dicho video, lo cual esperamos unos segundos a que termine este proceso, ya terminado de generarse completamente el video, estaremos viendo a continuación, los scripts views, o sea, los scripts, realmente las partes donde se van a mostrar en el video, las animaciones, que van a aparecer en este mismo, como estamos viendo aquí a continuación, tú incluso las puedes modificar, pero te voy a explicar a continuación, si nos vamos a la parte de arriba, estaremos viendo la información referente que exteriormente seleccionamos, lo cual me gusta demasiado, como también que tenemos el Capture Style, o realmente las letras que se van a mostrar, tú puedes modificar el estilo de este, como estamos viendo a continuación, entre las cuales se encuentra Bottom o Center, de igual forma puedes seleccionar, pues, el estilo de la letra, entre las cuales se encuentran estas, pero yo voy a dejarla predeterminada, como vimos en el tema que yo seleccioné, como también el color de esto, yo lo voy a dejar en amarillo, porque se supone que el amarillo debe llamar la atención a la audiencia, y de igual forma, como te dije anteriormente, también tú puedes modificar las imágenes que se muestran de fondo, en este caso, al presionarla aquí, nos van a mostrar esta imagen, en este caso, realmente lo generó la IA, o tú puedes poner una predeterminada, solamente que tienes que escribirlo en inglés, si tú no sabes inglés, lo pones con un traductor, y pones la información correspondiente a lo que quieras, por ejemplo, en este caso, yo me voy a Google, me voy a traductor, y posteriormente, a ello, yo voy a poner la descripción de lo que quiero, quiero mucho dinero. Finalmente, copio la traducción, elimino todo lo que anteriormente me apareció, pego la traducción, le doy Generate, y empezará a generarse la animación que se va a poner de fondo, lo cual me gusta demasiado, ya que puedes personalizar completamente el video, o solamente esperamos lo que si a ti ya te convenció, pues lo dejas, o si realmente no te convenció, vuelves a poner otra especificación, y así sucesivamente. Como de igual forma, tú puedes personalizar la información que estamos viendo aquí a continuación, por ejemplo, en la primera parte del video dirá, ¿Trabaja desde casa y gana dinero cansado de tu trabajo actual? ¿Sueñas por ser tu propio jefe? Esto todo lo que dio la inteligencia artificial, nosotros no creamos absolutamente nada, lo cual me gusta demasiado, tú puedes modificar esta información, pero yo realmente lo voy a dejar todo predeterminado, porque lo que buscamos nosotros es hacer absolutamente nada. Ya listo la información completa, el video le damos donde dice Next, y finalmente nos debe dar el resultado final, lo que esperamos unos segundos a que termine este proceso. Terminando de clases, estaremos viendo una continuación que nos está apareciendo, el video que ya quiero ver cómo suena, por lo cual solamente le vamos a dar un clic y empezar a reproducirse este mismo. Trabaja desde casa y gana dinero. ¿Cansado de tu trabajo actual? ¿Sueñas con ser tu propio jefe? Pues prepárate, porque te voy a revelar tres maneras increíbles de generar ingresos desde la comodidad de tu hogar. Uno, el poder del freelance. Convierte tus habilidades en dinero. Plataformas como Upwork te conectan con proyectos de escritura, diseño, programación y más. Dos, vende online. Ebay, Amazon y Etsy son tus aliados para convertir tus productos o creaciones en ganancias. Desde ropa vintage hasta artesanía, las posibilidades son infinitas. Y como estamos verificando, realmente se escucha muy perfectamente como si fuera una persona real. Realmente mucha animación, todo completamente como si lo hubiese hecho alguien, pero lo hizo la inteligencia artificial verificando de que funcionó a la perfección. Por lo cual ya estando listo el video como tal, solamente apresionamos donde dice Don't Love y posteriormente a ellos nos va a empezar la descarga de este mismo. Por lo cual te dejo a continuación, ahora sí, el video completo. ¿Te gustaría despertarte con energía y listo para conquistar el día? Olvida las siestas de la tarde. La clave está en acostarte temprano. La luz azul de tu teléfono te mantiene despierto. Cambia la tecnología por una buena taza de té. Crea un ambiente ideal para dormir. Apague la luz, ponte cómodo y que los sueños te lleven. Y pues bueno, yo creo que se que vamos a dejar el video espero que te haya gustado y te haya agradado este poco contenido que tengo también esta vez. Estías existenciales, que ya sabes cómo son, síguenos en todas las redes sociales. Gracias por todo el apoyo que nos están mirando últimamente. Recuerda seguirnos por favor en TikTok como también en Facebook. Se nos eliminaron la cuenta, pero espero pronto que con su ayuda volvamos a tener la misma cantidad de seguidores o mucho más. Nos vemos. Bye. Bye.